Hola, hola a todos suscriptores chiquillos. Bueno aquí vinimos a una cacería con mi amigo, bueno mi mejor amigo de infancia que para la pesca siempre fuimos, estaríamos todos a pescar con mi compita, mi amigo Jordan. Siempre le gana este coño. ¿Quién era tu papá? Dile la verdad. No, este hijo mío. Tuve que cambiarse la cacería porque en la pesca no se la puedo conmigo este loco. Si ahí la gente va a caer grabado y va a caer el registro de que y es verdad este loco ya siempre está acá a la mierda de pescando. Dijito papá, ¿para qué estamos con cosas? Cospira. Algo se puso ahí a matar pajaritos y cuestiones así. No, así no se la pudo, no se la pudo. No, fue muy fuerte. No, aquí está papá. Bueno, perrito Juan, ¿tienes un canal de YouTube también? Yo sigo, yo tengo un canal de YouTube que es el Brujo Pescador. Más que nada se dedica solamente el tema de pesca y cosas así. Y en ciertas ocasiones, como ahora, como vengo aquí con este malo, venimos a ver si cae alguna cosita, algún pajarito o así. Un patito, va a tener un patito ahora. Sí, estaban por ahí, así que vamos a ver qué pasa. Pero así que igual les dejo el dato a vos chiquillos. Hay cualquier cosita, alguna pregunta y cuestiones. Este es el canal del Brujo Pescador. Un abrazo y un gran saludo. Vamos a ver qué pasa aquí con el penquira. Ahí está papá con una biselada, hace calor. Sí, un perro. Ya chiquillos, como les decía, aquí está mi amigo Jordan, que los criamos de chico y salimos a pescar a harto. Así que igual da gusto salir con los amigos de la infancia, ya que uno crece, el trabajo, familia, ya se aparta todos los amigos, pero bueno, siempre hemos tenido buena comunicación. Y cuando viene para acá, porque está en Salamanca, ¿está en Salamanca o tú? No, ahorita está en Coquimbo. Coquimbo, está en Coquimbo y ves que viene para acá, me llama y me dice que quiere aprender un poco más para pescar, así que... Pero ahora no vamos a pescar, sino a los patos. Ya chiquillos. Tengo que aprender de la cacería ahora yo, en esta mano. Los dejo con lo que podamos grabar, hay unos patitos allí, así que vamos a ver si pudimos pegar alguno. Saludos a todos. Suscribirse al canal chiquillos, activa la campanita y muchas gracias a todos. Saludos 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 a todos. bueno chiquillos primer pato a 155 seco bueno viejo bueno no que vería creen estamos yendo ¡Oh! ¡Cayó! 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 Ahí está, ahí está. Y remátalo, porque mira. Casi. Grabando. ¿Estás acurriendo? Sí. ¡Ay! Al lado derecho peco. Sí, viento. Ya ves. ¡Ay! ¡Qué oso, tío! Ahora el viento cambió. Ya para la derecha. Ya. Ahí va. Ya está la pierna, tío. Uy, para la izquierda. Casi, casi. Cuando quiera. Ya. Ahí va. ¡Ah, buena! Tocó, tocó, tocó. Ya acá, mira. Pero acá el otro, mira. No, se fue, se fue, se fue. Mira, dale. Están grabando. Uh, le corté a Ramón. Casi. Casi, casi. Casi, casi. Dale. La izquierda sí. Vamos a pegar la izquierda. Dale. Creo que... No. No, no la veo. Ya, dale. Dale. O sea, te quiero. grabando buena hueón cuántos metros buena perro 85 metros seco buena hueón qué es tortolita a los 80 metros y estampar buen tiro bueno 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 viejo cuánto fue 95 95 20 no se va a quedar seco bueno bueno 126 macho adelante no, yo estaba jugando 8 le ve que seco asi seco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!